Y de esta manera comenzamos Aquí está Team Maniático Miguel Lugo, el creador Aquí está Con ustedes, la salsa romántica Está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ Alfonso El insuperable Siempre Demostrando humildad Pa' que sufran Porque mi estilo no es igual a las demás Siempre Con lo mejor Cien por ciento Salsa Cien por ciento Salsa Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Lo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus efectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gastas un tiempo solo en tu placerme Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoran Eres sin pocas palabras Es la mejor de todas Eres sin pocas palabras Para que veas rostro Para que veas rostro Piaso y tema menor Salsa sin límite Tin maniático Uff, que la creo Te siento Te quiero Te amo Te extraño Yo no puedo borrar El carro De los menores La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días Avanzan muy lentos A causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio al olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más no intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tu vuelvas Patrocinante oficial de este monstruo musical Producciones Star Music Producciones Elena Producciones Irving Te pienso Y respiro aún ese aroma que dejaste en mi No creo Que pueda olvidar tu mirada que me hace vivir Renuncio al olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más no intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tu vuelvas Barbería Los Líderes Team Maniático Y mi amigo como está DJ Alfonso Tú que ayer le has vuelto a ver El Insuperable Dime acaso volverá Producciones DJ Popo Me ha borrado de su piel Para siempre Soy San Juanero 100% Y mi amigo la verdad Nada tienes que temer Ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Gente rumbera Somos nosotros San Juan de las Ventonas Y la energía y mi duela Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo volviera a encontrarla Le haré una cama Con mis brazos Y serás como una flor Que acariciará mis labios Entras mi pecho Como almohada Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Que dentro siento yo La llamada del amor Te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una vez Una vez Diseñador gráfico Miguel Rivas Producción en Monster News No somos presuntos Somos sus preferidos Ya está aquí Team Maniático Somos la nueva generación De espectáculo E innovación y creatividad Al más alto nivel Ya cansado estoy De pensar en ti DJ Alfonso Y desvelarme Toda la noche El insuperable El insuperable Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora Pero ahora más Te sigo amando Siento Siento las caricias De tus manos Y el beso Y el beso más dulce Que voy a hacer ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir No sé vivir Soy un don Nada Siento Tu voz Tu fiel amor Que me restaba Abre el corazón Te gana Vendrá Quiero ser de ti Si no estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y a mí nos podemos hablar Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando me ciño tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo se quiere entregar Hagámoslo Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Gocemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos Y no perdemos si es tan natural Hagámoslo Y lo demás no importa Solta Olvídate Olvídate Hoy he decidido Hoy he decidido Que te tengo Tengo que olvidar Que no puedo más Que no puedo más Seguir pensando en ti Así no puedo más Así no puedo vivir El que sabe sabe El que no Gritita Salsa Solo Para los que saben Aquí está Team Maniático Team Maniático Miguel Lugo Miguel Lugo El creador Está mezclando DJ Alfonso Salsa Al estilo de Caracas Cuando yo te vi No lo creía Y no sé Lo que sentía De pronto Sentí una brisa Y mi corazón Por te agoniza Sé que me enamoró Sin pensarlo Y no sé Cómo evitarlo Ya no llego Inesperado 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 Mujer Prohibida Tu amor Es prestado Sé que me enamoró Sin vencerlo Y no sé Cómo evitarlo El amor Llegó Inesperado Mujer Prohibida Tu amor Es prestado Música Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes El dolor Te has dejado Justo en mí Te has llevado La ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí Oh Para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No 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 Y ahora Estás Tú Sin Tú Sin Y que hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Para mí Para mí Para mí Para mí El temor El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrándolo Más Más yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor El temor me hizo perderte 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 Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Me Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte